El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Te adoramos Señor Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para controlar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Puede de mí Puede de mí Puede de mí Puede de mí Toma mi mente y todo eso que hay en la noche Llega mi vida de todo Puede de mí Puede de mí No pa' mi mente y todo eso que hay en la noche Puede de mí Oh, no pa' mi mente y todo eso que hay en la noche El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí para Dios soltar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muérete, muérete en mí Muérete Jesús, muérete en mí Lo necesitamos Señor Toma mi mente y mi corazón El valor de mi vida Muérete en mí Señor El Espíritu de Dios Muérete, muérete, muérete en mí Muérete, muérete, muérete en mí Muérete, muérete en mí Toma mi mente en esta hora Toma mi corazón El valor de mi vida Muérete en mí Dios, Dios, Dios Muérete, muérete en mí Muérete en mí Muérete en mí Dios, Dios, Dios Dios, Dios Él está aquí para guiar Muérete en mí 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 Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Aleluya,enfólete Espíritu Santo, adóna, adolescente Él se está haciendo, se mueve, se mueve Te mueve, te mueve Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en ti, el Espíritu de Dios te da. El Espíritu de Dios mueve, ¿dónde, dónde? Aleluya, está aquí para consolar, recíbelo, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. Nueva fe en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en ti. ¡Cuidado por el video! El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Puedes decir El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Puedes decir